Bueno, vamos a hablar de Carla Galeote, tío, el tiempo que hacía que no hablamos de Carla Galeote, madre mía. Bueno, pues Carla Galeote ha vuelto. Os acordáis que Carla Galeote, en las últimas noticias que tuvimos de ella, es que grabó a un vecino suyo de 80 años zurrándose la sardina. Eso es lo último que sabemos de Carla Galeote, que la tía cogió, vio a su vecino octogenario en su casa tranquilamente, dándose placer a sí misma, y a Carla Galeote no se le ocurre otra cosa que grabarle, que grabar al señor haciendo sus cosas. Por lo cual está denunciada y se enfrenta incluso a años de cárcel, ojito. A Carla Galeote la mirona y pervertida que mira octogenarios mientras hace sus cosas, en fin, es asqueroso, tío, no quiero ni pensarlo. Bueno, pues Carla Galeote, siguiendo la estela de otros influencers progres como Alan Barroso, Tigrillo, etc., ha sido enchufada por fin en televisión espantosa, ¿vale? Entonces vamos a ver dónde la han enchufado, que no sé qué programa es este, pero la han enchufado haciendo lo que mejor sabe, el ridículo. Esto es lo que dice, para lo que han enchufado a Carla Galeote en televisión española con dinero público. Vamos, no sabemos si recibirá dinero público, pero yo imagino que sí, ¿no? Pero esta señora es la misma que recibió mil euros del Ministerio de la Concejalía de Feminismo Agenda 2030 del Ayuntamiento de Getafe, es decir, dinero público, pues presumiblemente, no lo sé, pero presumiblemente habrá recibido dinero público de televisión española, que no lo sé, que a lo mejor no, a lo mejor lo ha hecho gratis, quién sabe. Bueno, pero el caso es que está enchufada en televisión española, vamos a saber lo que dice. Ella es Gloria Labarta, una de las mujeres responsables de que no te manden a la cárcel por serle infiel a tu marido. Porque sí, antes las mujeres podían ser penadas con el delito de adulterio, pero ella no está en Wikipedia, no es la única, solamente el 22% de las biografías de Wikipedia son de mujeres y esto hay que arreglarlo. Gloria Labarta Bertol es una abogada de derecho de familia que trabaja en casos de divorcio y defendiendo a víctimas de violencia de género. ¡Qué carrera tan impresionante! Y no está en Wikipedia. En 1975 le llegó un caso de una mujer a quien ella es... O sea, a esta señora le han enchufado en televisión española para hablar de mujeres que no están en la Wikipedia. O sea, es brutal. O sea, el encarar 24 horas, es que te lo juro, es increíble. O sea, es la misma señora que decía esto. Siempre me dicen que a mí el ministerio me paga y yo me quiero venir a vivir a Madrid y yo no tengo dinero para venir. O sea, estoy esperando mi paguita, ¿vale? Quieres que busque otro ministerio que tenga un poquito más de presupuesto. De color azul o verde, ¿no? Tal vez. Bueno, no te paga el ministerio, pero te ha pagado la Concejalía de Feminismo y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Getafe. Mil pavitos. Esto que sepamos, ¿eh? Esto que sepamos, no lo sé. Porque claro, a mí cuando me decís y os hartáis de decir constantemente que a mí me paga Vox, me paga Vox, me paga Vox, jamás habéis podido demostrarlo porque a mí jamás me ha pagado un duro ningún organismo público, ningún partido, ni absolutamente nadie. Nunca podéis demostrarlo. De hecho, Rubén Gisbert ya intentó difamarme e inventarse que Vox me había pagado por cantar en el Viva 22 y al final tuvo que borrar los vídeos porque admitió que era mentira, que era un bulo que había esparcido, ¿vale? Entonces, todo el que ha intentado esparcir mierda sobre mí, sobre que me ha pagado este, me ha pagado el otro, ha tenido que terminar tragándose sus palabras porque saben que están mintiendo. No es así el caso de Carla Galeote que al menos sabemos que mil euros ha recibido de dinero público de una Concejalía de Agenda 2030 de... no sé si sabemos del PSOE o de Podemos, no lo sabemos. Entonces, de la Comunidad de Madrid. Pues al final parece que habrá... igual se ha venido a vivir a Madrid al final, quién sabe. Entonces, el caso... Mira, aquí está. Increíble. Bueno, el caso yo no sé si veis la estrategia clara. Mira, ya tenemos a Televisión Espantosa por un lado. La entrada en Wikipedia está... Por un lado tenemos a Televisión Española que está enchufando a los influencers... Bueno, influencers... no los venidios. Pero está enchufando a los influencers progres. ¿Vale? Carla Galeote, Alan Barroso también la han metido a Televisión Española. A Tigrillo, Tigrillo la han metido en 59 segundos. Irán más. Seguramente enchufarán a más influencers progres en la televisión pública pagada por todos los españoles. Y por otro lado está la otra televisión pública, que es La Sexta, que tiene un programa dedicado exclusivamente a tirar mierda hacia los youtubers fachas. ¿Vale? Entonces, esa es la tristeza de esta gente. Esta gente necesita que les enchufe Televisión Española, porque de por sí, por ellos mismos no los venidios, no interesan a nadie. Y por otro lado, tienen que tirarnos mierda a nosotros, con la otra cadena, con La Sexta. Tienen un programa llamado Conspiranoicos, el cual no se dedica a hablar de conspiranoicos, sino que cada programa se lo van dedicando a un youtuber diferente de eso que llaman la extrema derecha. El primer programa fue dedicado a Roma Gallardo, el segundo creo que se lo han dedicado a Vito, o al Vice, o a los dos. Y entonces cada programa irán dedicándoselo a uno. A mí también me tocará. Si ese programa ya me sacaron en el primero, pero seguramente cada programa yo creo que van a hacer una especie de, no sé, pues, un monográfico, ¿no? Sobre un youtuber. Entonces cada programa nos tocará a uno. Claro, yo os digo una cosa. El programa de Conspiranoicos se nutre de hablar de nosotros para que nosotros hablemos de ellos, para darle audiencia. A mí me da exactamente igual darle a esa audiencia, porque yo, si hablan de los youtubers o hablan de mí, yo les voy a sacar y voy a ganar dinero con ellos. O sea, es que yo creo que ellos se piensan, y dicen, bueno, nos estamos riendo de los youtubers porque nos hacen publicidad y nos dan audiencia. Pero es que vosotros, vosotros sí que nos dais audiencia a nosotros. Porque cada vez que nos sacáis en el programa, nos dais muchísima visibilidad. Nosotros hablamos de eso y ganamos dinero con vosotros. Entonces yo no sé a qué se debe la estrategia que estáis haciendo. Sí, estáis haciendo un programa, pero estáis haciendo un programa para vuestra parroquia y para gente que ve la televisión que no sabe quiénes somos nosotros. O sea, es que es absurdo. Sin embargo, nosotros, cuando hablamos de vuestro programa, sí saben lo que sois vosotros. Entonces lo que más tenemos que ganar somos los youtubers. Pero bueno, es lo que hace esta gente. Intentar encumbrar a sus influencers, intentar hundir a los influencers de la derecha que saben que no los van a poder hundir. Eso está claro. Así que sí, perfecta simbiosis, está claro. Pero esta gente necesita estar enchufando. Fíjate, es que es un error. Es algo que la derecha no es capaz de hacer. Y yo lo he comentado muchas veces. Fíjate, está el PSOE, los socialistas, enchufando y dándole visibilidad, ya no enchufando, sino dando visibilidad a sus influencers. ¿Vale? ¿Qué hace la derecha? No hacen ni puto caso a sus influencers. Con la derecha me refiero a Vox. Pero, porque evidentemente el Partido Popular no es derecha. Pero no, bueno, sí hace caso, pero no le dan la visibilidad que tendrían que darle cuando el Vox se nutre, sobre todo, de redes sociales. ¿De redes sociales? Pues, coño, usa a tus influencers para meterlos en televisiones privadas. Pública, evidentemente, no se puede. Bueno, podría, pero no se puede. Para dar visibilidad entre el espectro del público que no los conoce. Pero, bueno, yo es que esto ya lo he dicho tantas veces que, en fin, yo ya no lo voy a repetir más. Pero, bueno, yo creo que la estrategia de comunicación de la derecha es tan absolutamente nefasta que, en fin, yo no se dan cuenta. Yo es que, sinceramente, yo lo veo tan fácil que no entiendo tantas vueltas que se le dan. Sí, sí, el Bizum, el Bizum. Bueno, aquí tenéis mi Bizum por si queréis colaborar con la Causa Facher, con lo que podáis o lo que queráis. Concierto de Infoblogger y los Meconios en Sevilla. Cada vez falta menos. Ya falta un mes y una semana para el conciertazo de Infoblogger y los Meconios que tengo unas ganas que no lo podéis imaginar. No lo podéis imaginar las ganas que tengo y, como os he dicho, va a ser el último. Para mí, para los Meconios. No, bueno, los Meconios van a seguir haciendo conciertos, pero yo ya me bajo de los escenarios. Así que, si queréis, la última oportunidad de pasar, de dar un fiestón, de ver un fiestón de la hostia, un fiestón fache rodeado de buena gente, en Sevilla, es el momento. Luego os arrepentiréis. Luego, cuando ya no se hagan más conciertos, ¡ay, tenía que haber ido el de Sevilla! No se van a hacer más. No voy a hacer más conciertos. Ya es el último concierto que voy a hacer. O sea, ya es la última oportunidad para ver a Infoblogger y los Meconios juntos. Luego ya nos separamos, cada uno sigue su camino. Pero la última oportunidad va a ser esa. Así que a mí, luego no me deis el coñazo con que no, es que no pude ir a este, no pude ir a este, no pude ir a este, y a ver si hacéis otro. No vamos a hacer más. No se van a hacer más, ¿eh? La última oportunidad es esta. Este es el cuarto concierto que hacemos y habéis tenido muchas oportunidades para ir. Así que yo lo siento mucho si os quedáis sin entrada, pero esta es la última oportunidad para ver a Infoblogger y los Meconios. ¿Vale? Vox el otro día compartió una entrevista a David Santos con Zeno de Oro en su Telegram. Sí, pero es la televisión, tío. Es que el PSOE son listos. Son listos y saben que la televisión es la que mueve el voto en este país. Por desgracia, la televisión es la que mueve el voto en este país. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Meter a sus influencers en la televisión porque lo saben. En la 4 está Alan Barroso, aquí está la Carla Galeote. Entonces, saben perfectamente que la televisión es la que mueve el voto. O sea, si esta gente siguiera las redes sociales, nadie los conocería. Pero por desgracia, y es que yo estoy harto de decirlo, la televisión sigue moviendo el voto. Claro, mueve el voto de los viejos, pero es que las personas mayores son las que mueven. Es que son 11 millones de pensionistas los que hay en este país. ¡11 millones! Que votan al PP y al PSOE, mayoritariamente. Yo sé que muchos, luego ya, como siempre me salen mis seguidores, mis señores, mi señorería, como dice Javier Libeira. No, es que yo tengo 70 años y te veo. Sí, yo sé que muchos de mis abueletes me ven, los ellos, tengo mucho cariño. Pero la mayoría, el 80% de las personas mayores de 60 años votan al PP y al PSOE y ven la televisión, exclusivamente la televisión. Y eso, Vox se lo tiene que meter en la cabeza de una vez. Se lo tiene que meter en la cabeza de una vez. Es que la izquierda es lista y sabe que el voto se mueve en la televisión, en la radio, en los medios tradicionales, no en las redes sociales. Las redes sociales mueven un porcentaje muy pequeño del voto. Un porcentaje muy pequeño, no haces nada con eso. Ya está, lo de al vice fue una anomalía. Fue una anomalía y gracias a que Pedro Sánchez le dio publicidad al vice en televisión. Si Pedro Sánchez jamás hubiera mencionado al vice y al vice no hubiera salido en televisión, o sea, la palabra al vice no hubiera salido en televisión como algo que ha mencionado a Pedro Sánchez, al vice no hubiera sacado 800.000 votos. Al vice jamás hubiera sacado 800.000 votos solo con Telegram. Nunca, nunca. Al vice sacó esos 800.000 votos porque Pedro Sánchez le hizo una publicidad brutalísima. En la televisión, en los mítines y cada vez que salía. Claro, eso la izquierda lo sabe y la derecha yo no sé si no se entera o no se quiere enterar que jamás van a conseguir ni van a moverse de esos 3 millones de votos si no se meten en la puta televisión. Ya esto ya esto yo no lo voy a repetir más. Pero si no te metes en la tele no haces nada. Ya puedes montar lo que te dé la gana en las redes sociales. Ya puedes tener a todos los influencers que quieran en las redes sociales. Que si tú no tienes a Tertulianos en las principales cadenas de televisión como hace de puta madre el Partido Socialista y Podemos o Sumar no te vas a comer una mierda. Y es que yo eso lo llevo repitiendo muchísimas veces tío. Hubiera sacado evidentemente si Alvise no hubiera estado en boca de Pedro Sánchez durante dos meses Alvise te hubiera sacado 100.000 votos. 100.000 votos tal cual. A Alvise le conoció muchísima gente gracias a que Pedro Sánchez le nombraba cada dos por tres en los mítines durante la campaña electoral. Tal cual. Es así. En fin. Bueno, pues esto es lo que tenemos. A televisión española llena plagada de influencers del progerío. Y hacen bien. Sé que son listos. Yo siempre lo he dicho. Si el PSOE saque esos resultados y si el PSOE sigue ganando es porque a nivel comunicativo y a nivel estrategia son unos cracks. Son los mejores. Son los mejores, tío. No hay nadie que gane al Partido Socialista en cuanto a discurso, en cuanto a comunicación y en cuanto a estrategia. Conocen España perfectamente. El PSOE conoce al dedillo cómo funciona España y cómo funciona la mayoría de los... El problema de la derecha es que presupone inteligencia a la mayoría de los españoles. Y la mayoría de los españoles lo siento mucho pero... Son borregos. Es que es así. Son borregos. O sea, la mitad de este país son auténticos borregos que no tienen ni puta de política y se mueven por cuatro consignas ideológicas que ven en la tele. Y es que eso es la realidad. Es la realidad. Entonces, eso el PSOE lo sabe perfectamente. Y por eso los mensajes que lanzan son absolutamente dirigidos a auténticos retrasados mentales. Y tú no puedes presuponer que todo el país es como tú crees que es. ¿Por qué no? No es así. Y el PSOE sabe perfectamente. Ya está. Mira, sí. Insulto al votante. Lo insulto. Ya está. Es que parece que soy yo el único aquí que puede insultar al votante. El votante del PSOE es profundamente retrasado. El votante del PSOE es una puta ameba. Es subnormal profundo. Es que parece que soy el único que se atreve a insultar al votante. Parece que el votante aquí no tiene culpa ninguna. El votante es el que hace que Pedro Sánchez esté ahí. El votante es el que ha hecho que Pedro Sánchez que es un puto ladrón esté como presidente del gobierno. Es que parece que aquí el votante no tiene culpa de nada. Parece que el votante aquí no tiene culpa de nada. El votante es el principal culpable de todo esto. Joder, el votante es que yo no espero que el PSOE que vote alguien del PSOE vote a Vox o vote a otra opción. El votante del PSOE es una puta ameba mental. No va a cambiar el voto. Ya está. Es que me da exactamente igual insultarle porque es una puta ameba. Ya está. El votante del PSOE es el culpable de toda la mierda que tenemos aquí. Me da igual. Le voy a insultar. Claro que le voy a insultar. Porque son absolutas porque son auténticos deficientes mentales. Y punto. Una persona que vota a un partido que le roba manos llenas que le miente en la puta cara que le mea que le escupe constantemente y que está inmerso en los mayores casos de corrupción en décadas y que toda la mierda que está saliendo le da exactamente igual y vota porque no es que yo soy obrero no es que los obreros votamos al PSOE no es que mira vete a tomar por el culo vete a tomar por el culo tú votas al PSOE porque eres idiota y punto pelota ya está y si no os interesa y si no os atrevéis a insultar y a meteros y a señalar al votante del PSOE pues entonces no vamos a ir a la raíz del problema que es el borreguismo que hay en este país y punto y ya está es lo que hay ya está no hay cuenta le interesa que no sepa nada por eso la reforma de educación ya está son un peligro entendete son un peligro vosotros creéis que esta señora que salió otro día en la sexta la charo esta tú te crees que eso no es un peligro público esa señora pues como esa señora hay millones que son auténticos analfabetos funcionales que los ponen en la televisión para mentir pero además para mentir sin saberlo porque son ignorantes y los ponen en la tele y ese mensaje llega a millones de personas el mensaje de una charo analfabeta llega a millones de personas y yo no me puedo meter con eso pues claro que me voy a meter y todas las veces que haga falta y punto pelota ya está ya está ya está Gracias.